Ese día se manifestaron quienes vivían en la llamada Zona Cero, porque ahora resulta que pese a que viven o vivían en una zona a la que llegaron de manera irregular, no quieren irse de ese sitio. Cintia Coleote, te saludo. Buena tarde, voy contigo. Juan Carlos, nuevamente te saludo desde la Zona Cero, aquí en San Pablo, Xochiméhuacán, donde ya fueron retirados los escombros y demolidas varias casas que resultaron con daños estructurales tras la explosión de una toma clandestina de gas LP. Aquí te presento los siguientes detalles. Un grupo de propietarios de las casas que resultaron pérdida total tras la explosión por una ordeña de gas LP en San Pablo, Xochiméhuacán, realizaron un recorrido en la Zona Cero. Las autoridades señalan que muchas de las viviendas hoy demolidas fueron construidas en zonas de alto riesgo por el paso de ductos de petróleos mexicanos y por la cercanía con la vía del tren. Ya no tenemos casa. Le digo, ¿cómo que no hay casa? Dice, no, dice, es que hubo una explosión y se acabó la casa. Porque tantos años de sacrificio entre mi esposa y yo para que todo se fue a la basura. ¿Qué es lo que pide usted, mi señor? Que nos hagan nuestras casitas. Yo no soy paracaidista ni estoy como paracaidista. Tengo mi casa, tengo mis escrituras. Que me restituyan mi casa. ¿En el mismo lugar? A pesar del peligro, muchas familias se resisten a abandonar sus terrenos. Nos crecimos acá toda la vida. Mis padres se esforzaron mucho por hacer esta casa. Y la verdad, aquí teníamos nuestro negocio. No nos vamos a ir. Los trabajos más que nada, la escuela de mis hijos, el negocio, todo lo tenemos acá a la mano. Nuestros trabajos aquí están, nuestras familias aquí están, nuestros difuntos aquí están y aquí vamos a estar. Los pobladores se niegan a aceptar la propuesta de reubicación del gobierno del estado, que tiene destinado un terreno de dos hectáreas en el kilómetro 2.5 camino al Batán. Además, decidieron instalar casas de campaña en sus terrenos. Yo no veo que haya ningún riesgo, aparentemente. Nos están diciendo que nos quieren reubicar en un lugar donde está, para empezar, del otro lado de la ciudad, en un monte por flor del bosque. Nos dicen que nos van a dar una casita de 80 metros cuadrados cuando vean nuestro terreno. Nuestro terreno es de 250 metros donde vivíamos cuatro familias. Entonces, nosotros tenemos aquí arraigada el amor por nuestro pueblo. Por otro lado, las familias que resultaron con afectaciones menores en sus viviendas, acuden a supervisar los trabajos que se estén realizando, como el cambio de cristalería, herrería, láminas y pintura. Pues ya nada más estamos esperando a que nos terminen de reparar los daños que tuvo la casa y ya podernos regresar. Cintia Coleote, Imagen Noticias Puebla. Juan Carlos es la voz de los vecinos y bueno, vamos a darle seguimiento para mantenerlos informados. Regreso contigo. Muy buena tarde. Muchas gracias, Cintia. Qué problema. Se entiende lo que muchos de ellos sienten por ese arraigo. Pero al final del día se trata de una zona de riesgo por la que, vaya, finalmente cruzan ductos de gas. Más ductos de gas que ya estaban allí antes de que justamente esta zona se volviera urbana, se volviera poblada. Hoy el gobernador de Puebla insistió que apoyarán con la construcción de nuevas viviendas, pero que por un tema de protección a estas familias no pueden regresar a vivir allí. Muchas cosas de tipo personal que vinculan a la persona o a las personas con los terrenos, con la zona, con el lugar. Pero tenemos que actuar con mucha sensibilidad todos para que esto camine bien como hasta ahorita ha caminado. Estamos dialogando con ellos, que entiendan los señores que no se puede construir en un lugar, en un terreno, en donde está prohibido hacerlo. Los recursos públicos con los que vamos a reconstruir no se pueden invertir en ese tipo de terrenos. Por su parte, el Ayuntamiento de Puebla informó que ha emitido 120 notificaciones a personas que habitan en zona de alto riesgo. Todas en esta misma área, la zona cero, donde ocurrió la explosión. El presidente municipal, Eduardo Rivera, señaló que además ya tienen identificados los predios que pueden ser regularizados y aquellos en los que una regularización no es viable.